Como empresario he tenido la oportunidad de colaborar con el museo y desde que accedí a la presidencia de FES tenía claro que esa colaboración habría de extenderse a la propia organización y por tanto al conjunto del empresariado de la provincia. Y eso es lo que nos ha traído aquí. Vamos a promover, nosotros ya divulgamos dentro de lo que es nuestra gafeta todas las acciones que desarrolla el museo y ahora vamos a empezar a trabajar en las líneas sobre las que queremos actuar. Una de las partes sobre las que queremos incidir es en esas colaboraciones que el empresariado segoviano o aquellas empresas que puedan estar interesadas puedan hacer directamente con el museo. Sí, precisamente creo que el día 11 de este mes es la segunda reunión anual. En la anterior ya se aprobaron los presupuestos para el año 2017 y en esta, como es lógico, daremos cuenta de la firma de este convenio y de las acciones que del mismo se pueden derivar. Y por lo tanto, pues también, como es lógico, en la programación del museo tendremos en cuenta para futuras ocasiones, ya digo, a partir del día 11, pues la plasmación de este convenio en diversas actividades que se puedan realizar según lo vayamos concretando, como le digo, en diferentes convenios de colaboración concretas. Este es un acuerdo marco, como ha dicho el presidente de la FES, y de él se pueden derivar muchas colaboraciones concretas que se deben de ir, como digo, plasmando en los meses sucesivos. Es cierto que en el anterior patronato, que parece que fue en noviembre, pues se avanzó que en este año 2017 se iban a realizar una serie de itinerancias, es decir, para dar a conocer la obra de Esteban Vicente fuera del museo, fuera de Segovia, en otras provincias. Pero yo creo que eso, hasta el día 11, que la dirección del museo nos informe acerca de cuáles han sido las gestiones que se han ido realizando con diferentes museos, es verdad que había algunas propuestas de itinerancia de la colección o de algunas obras, concretamente de Esteban Vicente, pues no le puedo informar sobre ese asunto. Yo sí que sé.